Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese a que sus números siguen siendo los mejores del Paris Saint Germain esta temporada, 13 goles y 15 asistencias en 22 partidos, por encima incluso de Leo Messi y por supuesto de Kylian Mbappé, la prensa francesa no para de atacar a Neymar Junior. Afirmaciones como el del diario El Equip, rozando el builing de que Neymar es el mayor fracaso de la historia del fútbol, no han sentado nada bien al crack brasileño, que cada día se encuentra más incómodo en París. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante asegura que el Barça va a aceptar en breve la oferta del Arsenal de casi 100 millones de euros por Rafinha y va a ir a por todas para traer a Neymar de vuelta al Barcelona. Xavi tiene todo pactado con Neymar para su vuelta y el astro brasileño está dispuesto a hacer un sacrificio económico, cobrando prácticamente la misma ficha que cobra Rafinha en el club blaugrana. La misma fuente afirma que el PSG no pondría pegas esta vez a la salida de Neymar, ya que la relación entre jugador y club están muy deterioradas. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.